Es mayor que mi hijo. Teníamos que comprar lápices, libros y ropa para el colegio. No podíamos permitirnoslo, así que tuvieron que dejarlo. Gana entre 75 céntimos y 1,50 dólares al día. Murtaza también trabaja, lo cual ayuda. Lo gastamos todo en productos de primera necesidad, mantequilla, harina, etc. No tenemos dinero para nada más. Compren una bolsa. Mi padre no trabaja. Es drogadicto. Compren una bolsa. Voy a la escuela desde las 7 hasta las 3 y cuarto. Desde las 4 y media hasta las 7 y media me dedico a vender bolsas de plástico. Vendo 5 o 6 al día. Llevo a casa el dinero que gano, entre 60 y 75 céntimos. ¿Es bueno o malo ser músico en Afganistán? Bueno, hay trabajos mucho peores, pero no puede con tantas cosas. Si estás pasando hambre, no puedes estudiar ni en la escuela musical ni en una normal. Si no nos ayudan, tendremos que sacar a Murtaza de la escuela y mandarle de aprendiz con alguien que le enseñe una profesión. Silencio. Eh, eso es. Son dos.